Buenos días a todos. Estamos en la segunda jornada de la semana, como veis hoy tenemos un montón de acompañantes, así que bienvenido a Arinca Garcilaso y a Fidiana, que están aquí hoy acompañándonos durante todo el día, no sé si tú oí, pero todos gusten la jornada. Bueno, pues empezamos hoy con Eduardo Sánchez, profesor del Fidiana y que bueno, yo supongo que todos aquellos que estén un poco interesados en seguridad o a cualquier congreso, sobre todo en el Cultuba y demás de seguridad, o lo conocéis, no hace falta ni lo presente mucho, pero bueno, como digo, profesor del Fidiana, organiza el Cultuba Security Congress, el responsor también de Haka Peers en Córdoba y bueno, ahora el CSO que no no sé, realmente nos gustaría que nos acercara la empresa Unbrandi, o sea que tiene un gran currículum, sobre todo en seguridad. Así que nada, os dejo y espero que disfrutéis de la charla. Tengo, tengo. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Un placer estar aquí otro año más. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Qué es eso de la geolocalización de usuarios sin GPS? Pues bueno, pues precisamente de eso, de cómo vamos a localizar usuarios sin necesidad de tener GPS. Me presento, con vuestro permiso, todas las cosas que veis son todos los de cada uno de los fregados en los cuales me vengo. Sí quería hacer especial hincapié a aquellos que os guste el tema de la seguridad. Nos hemos gustado una serie de personas que ahora os lo enseñaré y hemos hecho un blog, un blog que se llama CAESA, para aquellos que estén interesados en temas de CTF, de Capture de Flash, en resolver retos de ese tipo, pues ahí hay pues bastante, vamos a empezar, ya llevamos desde principios de año escribiendo, hay 7 o 8 ya artículos, aparte de otros antiguos que teníamos, donde podéis ver información, pues bueno, de bastante nivel. Bueno, vamos a seguir porque a mí me gusta más que veamos una serie de imágenes. ¿Cuántos de aquí asististe de Cultura? ¿Sí? ¿Os gustó más que el año pasado sí o no? Espero no. Bueno, seguro que alguno estáis por ahí, ¿vale? Algunos levantan las manos y son de la staff, o sea, tengo la suerte de que gracias a mis alumnos, o no, a mis amigos más que alumnos ya, se celebra Cultura y a todos los compañeros que estamos dentro de lo que es el Cultura Secretivo. Os voy a seguir enseñando poquito a poco, ya mismo le pondremos fecha a la Secret High School, que es un evento de Cultura, vas enfocado a vosotros, os animo a que vayáis pensando charlas, igual que las ismanas, para presentar en la SHS, en la Secret High School. El año pasado llegamos a mil personas, mil alumnos, imagino que muchos de los que estáis aquí estuvisteis, este año no sé si Miguel ha pedido ya el arcángel o donde nos vamos a meter, pero estaría bien, hay muchísima gente que se quedó fuera. Hoy mismo se está celebrando en Valencia, en Cheste, el Security High School, Cheste, ¿vale? De la mano de mi amigo Raúl Fuentes, que bueno, ahora después por Twitter le daremos salida, le daremos la bienvenida y tal. Más cositas, ¿qué os cuento? Bueno, algunos de mis alumnos, muchos los tenéis aquí haciendo el grado superior, esos fueron pues hace dos años, tengo la suerte de tener a dos alumnos, bueno, efectivamente, la suerte ya tengo yo, como son Rafa Soho y Rafa Moya, que han sido recientemente campeones de Europa de Captur de Flash con la selección española de CTF. Y bueno, estos son mis nuevos Hacker Runners, que los tenemos ahí por ahí también, que se los alumnos nuevos. ¿Qué es lo que quiero que deciros con esto? Bueno, que si se persigue un objetivo, al final se consigue, ¿vale? Si veis muy difícil o muy lejano algún objetivo, siempre y cuando tengáis trabajo y tengáis empeño en lo que os gusta, lo vais a conseguir, ¿vale? El tema es no de fallecer, seguir siempre adelante. Ahí tenéis un ejemplo, ¿vale? Bueno, este es el blog que os comentaba antes, seguramente no suben algunos de los nombres que están abajo, son todos y cada uno de los que lo componemos, ahí hay mucha, mucha, mucha calidad a nivel de seguridad informática, o sea, yo tengo la suerte de estar en ese grupo, que hay gente, pues, hay más campeones de Europa, hay gente que lleva más de 20 años trabajando en temas de seguridad, a lo mejor a nivel de redes sociales, no es que se prodigue mucho, pero sí tiene muy buenos conocimientos en el cual se aprende mucho. Y nos hemos juntado y hemos hecho ese blog, bueno, para compartir un poco tanto a la gente que tiene conocimientos como para aquellos que empezáis, ¿vale? El objetivo es, pues, precisamente eso. Hablamos de Capture Reflect, hablamos de cómo resolver retos, porque realmente hay mucha gente que se engancha a la seguridad informática con el tema de la resolución de retos hacking, ¿vale? El hecho de romper cosas, que seguramente la hayáis visto muchas veces. Bueno, tengo la suerte de trabajar dentro de OnBranding como responsable de seguridad, como CSEO, en este caso con mi compañera Selva, hacemos temas de ciberinteligencia, ciberinvestigación, reputación online. Ya hace casi un año que trabajo con ella, también hace casi un año de hacer que monté empresas, de tal forma que, bueno, aquí en Córdoba hace falta empresas de seguridad, pues vamos a echar, nos vamos a dar un paso adelante y vamos a abrir el campo a aquellas personas que quieran trabajar dentro de seguridad informática, lo puedan hacer. Les podéis dar el contacto por si alguno queréis hacer práctica de formación en centro de trabajo dentro de lo que son algunas de las dos empresas, tanto en Branding como en OpenTesting, ¿vale? Tenéis la posibilidad, contactáis conmigo y hablamos de la manera. Aquí tiene que haber un poco de feedback, es decir, o sea, feedback un poco de, en el sentido de que vosotros vais a aprender algo y también vais a aportar a la empresa, que es de lo que se trata cuando hacéis las prácticas de formación en centro de trabajo. Y bueno, vamos ya con el tema de la charla. Primeramente un disclaimer, no me hago responsable del mal uso que se le dé a las técnicas de obtención de información mostradas a continuación. Ningún sistema sufrió daño alguno ni se produjo filtración de datos mientras se preparaba esta charla, pues sí. Y todo lo mostrado solo tiene fines didácticos y tan solo una prueba de consulta, ¿vale? El objetivo de la charla es, vamos a ver cómo podemos obtener datos de geolocalización de usuarios o, en este caso, cómo los podríamos obtener de un ordenador sin que un usuario se diera cuenta. Para ello lo primero que vamos a ver es cómo se pueden obtener datos de un usuario de geolocalización, pero en este caso sin hacer uso de GPS, ¿vale? Bueno, no sé si habéis visto recientemente esta noticia de allá antes de allá. ¿Cuántos de aquí conocéis la aplicación Extrava? ¿Van a arriba? ¿Vale? ¿Cuántos tenéis relojes de corredor real? ¿Cómo este? Sí, algunos que otros no. ¿Vale? ¿Tenéis en el Extrava? ¿Cuántos tenéis la privacidad en el Extrava controlada? ¿Sabéis que hay una opción dentro de Extrava? Bueno, ahora os lo enseñaré, que precisamente lo que hace es escapar el sitio donde viene. Fijaros, estas noticias son de ayer. Hablemos de Extrava y el problema, el problema que se viene moviendo, muy interesante, han decidido publicar el mapa de calor en el que se pueden ver todos los recorridos que han hecho los usuarios, ¿vale? Eso a través de Extrava. ¿Qué pasa? Que este usuario se pone a investigar y dice, voy a geolocalizarme en la base naval de Rota, ¿vale? La base naval de Rota, si vosotros intentáis acceder a lo que es la parte de Google Map, está capada. Todo lo que son bases militares están capadas a nivel de Google Map. Sin embargo, si nos vamos a nivel de Extrava, estamos viendo los recorridos de todos y cada uno, de los empleados, de los soldados que ahí entrenan. Fijaros, veamos una base militar de Rota, podemos ver las rutas y los principales entrenamientos. Sabemos por dónde se mueve la gente que vive y que trabaja ahí, ¿vale? Simplemente con una filtración que se produce en el Extrava por el hecho de no tener controlada la privacidad, ¿vale? Podemos controlar a esos usuarios y nos dan muchísima información. Bien, esto es una noticia de ayer en el país. El GPS es una para hacer ejercicio que viene a la ubicación de bases secretas del ejército estadounidense, ¿vale? Si ampliamos y vemos a nivel mundial dónde está el localizado, dónde tenemos los focos de Extrava, pues ahí tenéis un mapa de calor donde se puede ver perfectamente la ruta de cada una de las personas que trabajan. Si estamos haciendo seguimiento con una serie de personas que trabajan en el ejército, muy fácilmente vamos a saber dónde trabaja y dónde está posicionada una base, sin necesidad de moverme del ordenador, ¿vale? O sea, que si algún chino o algún coreano quiere tirar una bomba, simplemente con tener una cuenta de Extrava Premium que vale unos 50 dólares al año, pues puede tener la geolocalización de esas bases, ¿vale? Que como ya he dicho antes, el gobierno más lo está bloqueando, ¿vale? Bueno, aquí tenéis un trick también que puso Meneo Silver Poli ayer, que pone si eres pro en el Extrava, recuerda que la que está en la privacidad puede crear una zona segura. Esto va de la siguiente forma, lo que intenta es ocultar el sitio donde vives, porque cuando salimos a entrenar, si lo hacemos desde casa hacemos clic, iniciamos el temporizador, se inicia, se activa el GPS y a la vuelta exactamente igual. Simplemente viendo el usuario, los entrenamientos, sabemos dónde vive. En Extrava le marca una zona, le dice, yo vivo en Avenida de la Valladía y ahora quiero que me coja y me oculte la información en unos 600 metros hasta un kilómetro. Lo máximo que te permite es un kilómetro. Yo por ejemplo tengo privacidad, Avenida de la Valladía, un kilómetro. Entonces en ese kilómetro el GPS no se te registra y así no saben exactamente dónde vive. ¿Vale? Bueno, seguimos. ¿Cómo podemos relocalizar a un usuario? ¿Vale? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es, bueno, evidentemente con el GPS de nuestro teléfono. ¿Cuánto llevamos el teléfono móvil en el bolsillo 24 horas al día? Todo. ¿Cuánto tenemos activado el GPS? Pues depende de lo que vayamos a hacer, ¿no? Si utilizamos lo que es Google Maps, lo activaremos. ¿Pero habéis probado alguna vez a no activar el GPS y solamente con la red móvil intentar navegar por Google Maps? Probadlo, ¿vale? Veréis cómo navegáis perfectamente y sabe por dónde está llevando. Bueno, la siguiente opción de relocalización es a través de la dirección del direccionamiento IP. Evidentemente, si nosotros estamos cogiendo una dirección IP, imaginaros que tenemos una IP estática aquí dentro del instituto. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que evidentemente cada vez que nosotros nos estamos conectando, le estamos dando información a Google desde la IP que nos estamos conectando. ¿Cuántas veces cogemos y nos conectamos al GPS? Bueno, pues ya le estás diciendo a Google, oye, de esta IP tiene esta posición de GPS. Y hacemos como las hormiguitas con la feromona. Vamos cada uno de nosotros, dándole información a Google, de esa IP, dónde localizarla. ¿Se entienden? Es decir, yo a lo mejor no sé dónde tengo una IP localizada, pero todo de cada uno de los usuarios que se conectan con los recursos que tienen en el dispositivo, tanto de GPS como de antenas de telefonía, que ahora lo vamos a ver, o sea, de antenas de telefonía y de puntos de acceso, vamos a saber dónde vamos a localizar una dirección IP. ¿Vale? Otra de las posibilidades es el token del navegador. No sé si lo sabéis, pero cuando instaláis vosotros cualquiera de los navegadores, Google Chrome o si la Firefox, se le asigna directamente un token, ¿vale? De cliente. ¿Para qué se utiliza ese token, ese numerito? Pues muy sencillo, para hacer intercambio de información, en este caso con Google. ¿Cuántos de aquí usáis Google más arriba? Vamos, venga. Viene esa hormiguita ahí con la feromona, ¿vale? Bueno, fijaros, ¿qué es lo que hacemos con ese token? Estamos dándole información a Google, todo y cada uno de nosotros, de geolocalización. No solo de geolocalización, sino la IP, el user que estamos utilizando y mucha más información. Otra de las posibilidades que tenemos para de geolocalización y usuario. Antena de telefonía. Todos nosotros tenemos el teléfono y automáticamente, a no ser que lo tengamos en modo avión, que no es lo común, lo vamos a tener conectado a una antena de telefonía, ¿no? Las antenas perfectamente saben la intensidad de señal a la cual está y, bueno, tienen un identificador de células, una serie de parámetros como son el SLID, el LAC, el código de área, el código del país, etcétera, etcétera. Con esa información, directamente, nosotros podemos localizar a un usuario, ¿vale? No hay que hacer, no hay que ser la CIA para localizarlo, lo vamos a ver ahora con un ejemplito. Y bueno, lo más sencillo del mundo es que nuestro teléfono está constantemente viendo qué Wi-Fi, qué punto de acceso tenemos alrededor y esa información no solo almacena la MAC, la dirección física del punto de acceso, sino que también está almacenando la intensidad de señal, ¿vale? Simplemente con tener una visual de todos los puntos de acceso que habría aquí en la sala, podría geolocalizarnos perfectamente. Nuestro teléfono está constantemente, al igual que mi portátil y vuestros portátiles, preguntando, oye, ¿está la Wi-Fi y está por aquí cerca o qué Wi-Fi tienes por aquí cerca? ¿Cuántos tenemos la conexión automática de la Wi-Fi en nuestra casa? La gran mayoría no. ¿Qué ocurre con eso? Pues bueno, nosotros estamos dando información de cuál es el punto de acceso al cual nosotros nos conectamos, pero al igual que eso, está preguntando por qué tengo alrededor por si alguna vez me he conectado y me quiero volver a conectar, ¿vale? Bueno, este es el punto de partida, vamos a ver ahora diferentes ejemplos de eso que estamos diciendo ahí, ¿vale? Bueno, ¿cuántos usuarios usan Google? Ya lo habéis dicho vosotros, todos y cada uno de nosotros. En definitiva, ya sabéis, el Google nos vigila, ¿no? Y ahora diréis la pregunta, ¿pero qué quiere Google de mí, si yo no soy importante? Bueno, pues sí, llegará un momento que algo así. Vale, ¿cuántos habéis leído la política de privacidad de Google Location Services? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Nunca? ¿Sabéis la información que le estoy dando a Google? ¿No? Bueno, os vamos a leer. Si permite que un sitio web obtenga su ubicación a través de este servicio, nosotros recogerán la información en función de las características de su dispositivo y la información que cogen precisamente es la información sobre la ruta inalámbrica o cerca de un sitio, el identificador del móvil de las torres de telefonía más próximas y la intensidad de tu Wi-Fi o señal del celular, ¿vale? O sea, esa información se la estamos dando a Google, sí o sí, si estamos utilizando la ubicación dentro de lo que es el teléfono. Siguiente, esta información se utiliza para devolver una ubicación estimada al navegador que lo solicita. Además, en cada solicitud recopilamos la dirección e-bay, el user-i-end y el ID único de su cliente. Ese es el token que hablábamos antes. Es decir, el token de usuario que se está utilizando para conectarse con Google también se va a hacer. ¿Vale? Esperamos. Bueno, y esta es la frase estrella que esta información se utiliza para diferenciar las solicitudes, no para identificarlas, ¿vale? Esa es la parte que nos tenemos que crear, que Google no nos quiere identificar como usuario. Bueno, ya tenemos, ¿qué le estamos dando a Google? Los rutas inalámbricos que tenemos alrededor. ¿Cuál es la información de las torres de telefonía al cual se está conectando mi teléfono móvil? ¿Cuál es el identificador de mi cliente? ¿Vale? ¿Cuál es el IP de la cual me estoy conectando? ¿Y cuál es el user-i-end que estoy utilizando? Es decir, cada vez que yo hago una petición con el navegador, va una serie de información de cabecera, como el sistema operativo, la versión del navegador, etcétera, etcétera. Yo creo que tiene bastante información, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo que ocurre con esta información? ¿Sabéis que esta información hay que gratuita y consultarla? ¿Vale? Mira, si estoy diciendo al chaval y se pone a bailar, ¿vale? ¿Sabéis que los datos de localización de Google los podéis utilizar de manera gratuita? Es decir, todo lo que nosotros estamos haciendo y transmitiendo a Google lo podemos consultar. Simplemente, ¿qué necesitamos? Tarnos de alta como desarrolladores de Google y crearnos una API, ¿vale? Crearnos una API Key, ¿de acuerdo? Bueno, fíjate que sencillo, que poquita en línea. Tenemos ya una API Key, lo veis al final, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es una petición donde pongamos googleappi.com barra de relocation v1 relocate que es API Key. Y ahora le vamos a pasar en formato tazón, JSON, como diría, Aquino, Aquino, nuestro amigo Aquino, ¿y qué información nos va a dar? Pues nos va a dar la latitud, la latitud y el grado de esa actitud, ¿vale? No os preocupéis que todo el código fuente lo voy a publicar en el github y voy a hacer un artículo en KS, ¿vale? Para que podáis después extractear. Simplemente con ese código estamos relocalizando un usuario. ¿Qué es lo que podemos conseguir o qué es lo que podemos intentar? Vamos a intentar que alguien clique en un enlace o en ejecute un código en su máquina en definitiva y haga la petición a Google, ¿vale? Imaginar, me monto eso en una página web directamente, de tal forma que yo paso un enlace y cuando clique el usuario y lo ejecute desde su navegador, ¿qué vamos a enseñar? ¿Cómo va el tema de los preciosos de idea alta como desarrollador? Pues si a alguno le interesa, ¿vale? Bueno, la información que nos brinda, en este caso, la API nos devuelve información de ubicación y el radio de precisión, es decir, la exactitud. Ahora lo vais a ver en un ejemplo que yo voy a decir, estoy conectado a esta wifi, estoy conectado directamente a mi teléfono y quiero que me hagan, me posicione el punto en el cual yo estoy. Si yo me conectara aquí a los puntos de acceso, directamente mi portátil, no sabría dónde está geolocalizado, porque no tengo GPS. Ahora yo no tengo el GPS móvil desactivado. Pero, ¿qué ocurre? Que a través de los puntos de acceso y a través del token usuario y la IP, puede decir, oye, se han conectado ya 500 personas a esta IP y yo ya sé dónde está esa IP ubicada, ¿vale? Exactamente. Bueno, las peticiones, como ya habéis visto, se hacen por diapos y con JSON, ¿vale? A través de la API, ¿de acuerdo? Seguimos. Fijaros, ahí tenéis, nos metemos dentro de la parte de Google Map API y ahí tenemos un ejemplito, fijaros aquí, toda esta información en pública la tenéis en Google y el código fuente también de ejemplo de las peticiones que se pueden realizar, también lo tenemos aquí, ¿vale? Bueno, vamos a ver el primer ejemplo. Seguramente que a alguno de vosotros os haya salido, tanto en Google como en muchos otros servicios, el típico mensaje del pop-up que os dice, oye, permite que esta página le obtenga, le ubique, le obtenga la posición, ¿vale? La misma página del tiempo, ahora lo veréis, lo obtienes. ¿De qué depende esto? Esto se hace con HTML5, depende lo primero de la versión del navegador, que mínimo tienes que tener esa versión, ¿vale? Lo siguiente que necesitamos, fijaros, conocer tu ubicación, la página del tiempo.es, quiere conocer tu ubicación, le tengo que dar acceso, eso no es inconveniente para el usuario, es decir, si yo quiero relocalizar a una persona y le pasa un enlace, le va a aparecer lo primero, oye, que te están intentando relocalizar, que si lo aceptan, evidentemente te van a decir que no, ¿vale? Y por último, bueno, necesitamos, como ya he dicho antes, la API Key, generar una API Key de desarrollador, ¿de acuerdo? Bueno, con HTML5, los datos de relocalización que nos va a sacar son los siguientes. De GPS, de la antena de telefonía, sea un dispositivo móvil, es decir, yo puedo obtener, haciendo uso del HTML5 de ese código, cuál es tu posición, porque tenga activo el GPS o porque la antena de telefonía, la información de la antena de telefonía del teléfono me la está transmitiendo, ¿vale? Si no tiene activo lo que es el GPS, no hay problema, el teléfono está conectado a una célula, ¿vale? Y tiene cobertura, entonces puedo ubicarlo perfectamente. En este caso, yo estoy conectado a mi teléfono, a la Wi-Fi de mi teléfono, no tiene el GPS activo, pero sí está conectado a una torre de telefonía, por tanto me va a ubicar, ¿vale? Y por otro lado, la información de la red inalámbrica, si tengo la Wi-Fi activa, lo que va a estar viendo, la Wi-Fi que hay aquí alrededor, la Mac, de los puntos de acceso, junto con lo que es la intensidad de señal, para saber si está más cerca de una o más cerca de otra, ¿vale? Ahora veremos un ejemplo como he dicho. Bueno, ya sabéis, os lo comentaba antes, que hay una comunicación entre lo que es el navegador y Google, ¿por qué? Porque tiene un token, tiene un numerito, ¿para qué? Para que en este caso intercambie información gracias a ese número. Bueno, ¿hasta qué nivel de detalle podemos relocalizar con este sistema? Pues lo voy a enseñar antes de que algunos no se lo ver más, ¿vale? Fijaros, os voy a enseñar un sistema que se llama Ocinera, que lo creamos en un branding, que me ayudó con los ojos que lo tenéis aquí en la sala, para geolocalizar, en este caso, a un estafador. Voy a ejecutar, si tengo salida internet, ¿por qué no tengo...? O está dando corriente ahí. Esto es que no cargaba. ¿Eh? Que no cargaba, le fallaba la vista, entonces no lo sé. Ahora sí, ¿vale? Fijaros lo que estoy haciendo, simplemente estoy ejecutando el código para tener la ubicación local haciendo uso de HDMN5, ¿vale? El grado de exactitud, 49 metros. ¿De acuerdo? Pues vamos a ver si esto geolocaliza bien o no. No tengo el GPS activo. ¿Vale? ¿Veis? ¿Veis dónde lo ubica? ¿De acuerdo? El grado de precisión está bastante bien. ¿Sí? Imaginaros que nosotros clicamos un enlace, como que nosotros le damos, a permitir que una página web conozca nuestra ubicación y ya os digo, que si la hacemos desde casa, sabe perfectamente dónde vive. ¿Vale? Porque el nivel de exactitud es bastante, bastante grande. ¿Vale? Bueno, seguimos. Vale. Pero ya hemos visto ejemplos con HDMN5, cómo podríamos ubicar a un usuario, en este caso, y el nivel de detalle que tiene. Ahora, hablábamos antes de que nosotros le estamos dando información a Google, ¿no? pero no solo le dan la información cuando nos estamos conectando al GPS. ¿Alguno ha mirado su historial de ubicaciones en Google? ¿Alguna vez? Se ha metido en la pantalla, si buscáis historial de ubicaciones, en el dashboard de vuestra cuenta de usuario, miradlo, ¿vale? Porque os salga muchísima información de dónde habéis estado, y no solamente eso, sino que saben, evidentemente, los puntos donde más te conectas, va a ser casa, el trabajo, y poco más. Incluso la ruta, si hacen ruta en bicicleta, o corriendo, no solamente hace falta que yo tenga un reloj inteligente, sino que directamente, si llevo encima del teléfono, me va a estar obteniendo información. Porque, como habéis visto, todos lo hemos dado a aceptar a la política de Google, y ninguno nos la hemos leído, ¿vale? ¿Qué ocurre con esta información? Bueno, que ellos te identifican. Google te identifica ya y te dice, has tenido tantos viajes. ¿Por qué? Porque sabe que tu zona es Córdoba, y directamente te dice, tuviste un viaje, tal, tal y tal. Directamente sabe con quién has estado. ¿Por qué? Sabes los teléfonos, la cercanía que tienen unos y otros, ¿vale? Los contactos directamente los estamos compartiendo. Todo lo que nos ofrece Google es gratuito, ¿no? Es decir, nos está ofreciendo un Google Docs, nos está ofreciendo Drive, nos está ofreciendo un correo electrónico, se dice que cuando algo es gratuito es porque el producto eres tú, ¿no? En este caso... ¿Puedes jugar con esa información? Porque es imposible que esa base de datos se pueda guardar ventanísima gente durante mucho tiempo, ¿no? Pues, no la abonad. O sea, no la abonad. Tú tienes... Tú sí puedes, porque te pongo un ejemplo. Yo ahora cojo directamente, con Facebook pasa lo mismo, a hacer una prueba. Coge, subí un vídeo a Facebook o subí una fotografía. Y ahora directamente os cogeis el enlace exacto de dónde está la fotografía o dónde está ese vídeo y lo elimináis. Sigue estando activo. ¿Por qué? Pues, bueno, tienes una serie de servidores que lo replican y hasta que no pasa un tiempo no lo eliminas. Con Instagram pasa exactamente lo mismo. Rafa, en este caso, Rafa Soho, una de las herramientas que estamos haciendo precisamente para lo que es almacenamiento de historiales, un histórico. Imagínate que yo quiero seguir a una cuenta de una persona y esa persona está borrando constantemente tu vídeo poniendo Twitch. Tú cuando con esa información la subes, la información sigue estando ahí durante un tiempo, ¿vale? No la abonad. Y, evidentemente, Google no la abonad tampoco. En definitiva, eso es Big Data. Ellos lo utilizan de otra forma. ¿Para qué? Para orientarte, como ellos dicen, directamente orientando de cara al negocio, de cara a sus partners, todo es negocio y cómo los usuarios se comportan para decir, bueno, pues este tío, si yo le planto una videoconsola de tal modelo a tal precio, seguramente me la compre. ¿Por qué? Porque está todo el día navegando a través de juegos de internet, etcétera, etcétera. Si lo pasamos a nivel político pasa exactamente lo mismo. Si lo pasamos a otros niveles, pues bueno, nos creamos en definitiva perfiles de usuarios. Esto es como cuando Facebook compró WhatsApp. ¿Qué ocurre? Pues ahí va compartiendo información aunque ellos digan que no, y ya no sólo ve las informaciones que tienen dentro de Facebook, sino también cuáles son las que tienen en WhatsApp o qué cosas le gustan. No lo he preparado dentro de la charla, pero si nosotros directamente, porque no era el objetivo, si nosotros directamente dejamos un enlace acortado en lo que es un chat privado, antes de que tú vayas a verlo, si yo te mando, por ejemplo, un WhatsApp a través de Facebook, un mensaje privado que tú no lo lees, la araña de la red social te lo visita para saber qué es lo que estás pasando, ¿vale? Automáticamente. Si tengo tiempo de Facebook, yo te lo he dejado en 11, ¿vale? Bueno, seguimos. Nosotros como usuarios le damos información a Google, pero ellos también tienen su flota. No sé si conocéis la diferentes flota de juguetas que tiene Google dentro de obtención de información de Stripview, ¿vale? Tienen el coche de Google, que si lo conocéis. ¿Alguna vez habéis visto el coche de Google? Sí, ¿no? Vale. ¿Creéis que solamente van echando fotos? No. No, ¿verdad? Vale. Mochila de trekking, por si hay que irse a la montaña y hay que sacar un punto de acceso de algunos sitios que son inaccesibles. El carrito de Stripview también para los museos. Es importante, los puntos de acceso. Este es el que más me gusta, la foto de nieve, ¿vale? Para echar fotos con la nieve y, bueno, y coger la información que hay por ahí y el triciclo, ¿vale? También. Había por ahí también patinetes y algo más. Si entraís en la página, esto está dentro, es público dentro de la página de Stripview, lo podéis ver en los nuevos juguetes que tienen, se lo pasan súper bien. Bueno, a raíz de esto, si navegamos, si pulsamos un poquito por internet, nos podemos encontrar noticias como la siguiente. Alemania multa a Google con 145.000 euros por violar los datos privados con su plata. Alemania multa con 145.000 euros por recolectar datos con los coches de Stripview. Alemania multa a Google por violar la privacidad con Stripview. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Además de estar echando fotografías, llevaban constantemente enifando todo lo que son los puntos de acceso alrededor. Es decir, si el coche de Google pasa ahora mismo por aquí, por la calle, va viendo todos los puntos de acceso, la MAC que tenemos alrededor y la intensidad de señal. ¿Para qué? Para ubicar perfectamente todo y cada una de las redes, ¿vale? Y cuando un usuario se conecte, diga, ah, pues yo ya sé dónde está porque mi coche de Google también ha hecho de hormiguita, ha pasado por allí y ha marcado esa posición de esa dirección, ¿vale? De ese punto de acceso. Bueno, y creo que llega el momento, prueba el concepto. ¿Vale? Vamos a ver el código y vamos a ver que el gato está nervioso. Bueno, os cuento. Lo primero que vamos a hacer es que veáis las dos posibilidades que llevan a Google, en este caso, a posicionar a un usuario, simplemente haciéndole la solicitud de dos MAC, fijaros. Aquí tenemos dos MAC para darle y dos puntos de, dos puntos de, o sea, perdón, dos intensidad de señal de estos puntos de acceso. Mientras estabais aquí entrando, yo directamente me cogí un programita desde Android y escaneo a la red, ¿vale? Ahora lo que voy a coger es escanear el amplificio que tengo alrededor, voy a coger estos dos puntos de acceso, los dos primeros por ejemplo, y los voy a añadir ahí. ¿Para qué? Para ver la información que se obtiene, ¿vale? Venga, vamos a ver primero, tercero. ¿Quién está dando la información de dónde está ubicado estos puntos de acceso de la red? Pues los usuarios mismos que se conectan ahí. Es alucinante, ya llegamos a montar, imaginaros que ahora compramos un router nuevo, con una MAC nueva, y lo montamos, en menos de media hora Google te lo está posicionando, ¿vale? O sea, media hora desde que monta el router, tela. Vamos a ver, cincuenta, c siete, treinta y siete. Vale, y esto es menos sedenta. Espero que no me haya equivocado, y que Google tenga la información de esos puntos. Vale, ya me ha ubicado. Vamos a ver dónde me ubica. Bueno, pues bastante bien, ¿no? ¿Veis? Simplemente le he dado a Google dos más de dos puntos de acceso que ha cogido de Andarrax con la intensidad de señal. Y directamente me está diciendo aproximadamente dónde estoy y, fijaros, no ha tenido en cuenta la IP, ¿vale? Tengo marcado esto porque no ha tenido en cuenta la IP. Como ya os digo, este código lo podéis encontrar dentro de lo que es la Google Maps API. Viene aquí toda la información y podéis ver cómo van los datos. En este caso, la de los puntos de acceso la tenéis por aquí, ¿vale? Estos serían los datos que tendríamos que darle en JSO para que me devolviera. Vale, esto está muy bien. Vamos a la siguiente prueba. Vamos a hacer la ubicación vía antena de telefonía. He hecho exactamente lo mismo. He cogido otro programita para obtener la información desde mi teléfono móvil de cuál es el identificador de células que la tenéis aquí y el resto de parámetros. Bueno, bueno, vamos a ver si ponemos bien. Bueno, el identificador de células que tengo en este caso es el 36, 32, 71, 77. Con un LAC código de área. Ya, 42, 20. Y el código de ciudad y el MNC van a ser exactamente el mismo. Es 2, 14 y 0, ¿verdad? 2, 14 y 0. Vale, eso no cambia. Bueno, pues vamos a intentar localizar a ver dónde nos posiciona Google. Si yo le doy esa información, recordad, simplemente tengo una API de desarrollador. Me doy de alta, me genera la API y ahora estoy haciendo una consulta a Google. Tengo hasta 2,500 al día. Pues fijaros dónde me está posicionando él. ¿Vale? Aquí ya me ha llevado un poco más lejos. ¿Por qué? Pues bueno, dentro de la zona en la cual... Vamos a volver a darle. Dentro de la zona en la cual estoy, del identificador de células, pues fijaros que aquí comete un poquito más de radio de rosa. ¿Vale? ¿Lo veis? Pero sigue estando por aquí. Tenemos el Cidiana por aquí y el Gran Capitán por aquí. ¿Vale? Sería todo lo que sería la cobertura, en este caso, de la antena de teléfono. Vale, esto está genial. ¿Qué es lo que he hecho yo ahora? Digo, si nos pudiéramos coger directamente y hacer que un usuario, ya no solamente que pinche. Imaginaros que nos cuela un regalo, ¿vale? Nos meten un trollano dentro de lo que es el ordenador. Consiguen tener acceso y quieren hacer una exfiltración de datos. Es decir, obtener información del usuario que está navegando. Y la quiero constantemente, no solo en un momento puntual. ¿Qué es lo que he hecho? Bueno, me he cogido mi código fuente. A ver, es que tenía por aquí el sublime abierto. Fijaros, como hemos visto, el código sería muy sencillo. Aquellos que intentáis trincar la API key esta, este código, si os fijáis aquí pone mostrar. Me lo he inventado. O sea, no es la API key buena. Simplemente hago una petición a Google para que me den una respuesta con este código. ¿Vale? Voy a obtener la información. Pero voy un poco más allá. Si yo tiro de ese código, lo vamos a ejecutar. Aquí tengo la consola. ¿Cuál es todo? ¿Veis? Me va a dar una posición, ¿vale? Tengo ahí la posición. Pero yo no solamente quiero su información. Yo quiero más información. Voy a coger directamente... Bueno, tendría que abrir la posibilidad de darle dos puntos de acceso y darle otra información. ¿Por qué no hago lo siguiente? Imaginaros que ejecuto ese código y a la vez estoy abriendo el navegador de Google. ¿Vale? Imaginaros que cada vez que le pinchéis el navegador de Google, por dentro os hayáis cambiado el ejecutable. Por dentro, si estáis ejecutando un código, está sacando información hacia internet vuestra de dónde estáis posicionado, de cuál es el usuario que tenéis y de cuál es el sistema operativo. Y directamente vosotros simplemente se os va a abrir la pantalla de Google. Pues también lo tenemos. ¿Vale? Os cuento cómo va el código. ¿Vale? La primera parte que tenéis aquí... La primera parte que tenéis ahí es simplemente la abstención de datos de relocalización. ¿Vale? Donde tenéis longitud, latitud y la exactitud. Es decir, hago una consulta a Google y le digo, oye, Google, la persona que ejecute esto, ¿qué posición tiene? ¿Vale? Ya tenemos la primera parte. Y creamos lo que son datos de relocalización. ¿Cuál es la segunda parte? Voy a sacar información del usuario, la que quiera. ¿Cuántos de aquí conocéis Python? ¿O manejáis con Python? Bueno, ánimo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué no podemos hacer con Python? Lo que queramos, ¿no? Pensad lo peor posible de qué tipo de información le podemos sacar a un usuario. En este caso yo simplemente, fijaros lo que he hecho. Le he sacado al usuario lo que es la IP pública desde la cual estoy. Hago una petición a, bueno, a una de las páginas que hay en internet que te la ofrecen en texto plano. Es decir, quiero sacar la IP pública desde la cual está accediendo. Por otro lado, quiero sacar el tipo de sistema operativo, el usuario y ya está, ¿vale? La IP la tengo aquí. ¿Qué hago con eso automáticamente? Bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente. Se va a ejecutar el código fuente y yo simplemente voy a ver que se me hable Google el navegador. ¿Por qué? Porque aquí abajo he dicho, oye, ejecutame este comando de sistema, que lo único que me va a hacer es ejecutárselo. De tal forma que cuando yo ejecute Chrome, por debajo va a estar enviando a un servidor que me he montado. Fijaros, lo he sacado, SIGMAN 2018, me he montado un servidor para mandar la información. Y en vez de esa información mandar a texto plano, pues bueno, me la he codificado en base 64. Por si los usuarios se ponen a ver ahí y no conocen mucho del tema, codifico la información en texto plano. Vamos a ejecutar el módulo en Python, que en este caso se llama envío. Y lo que estoy haciendo es, ¿vale? Esto es lo que me devuelve la página. Estoy mandando, ¿eh? Pues, no está definido. Abre un doble de la extra. Bueno, no os preocupéis que lo tengo ahí un pibinito. ¿Vale? Abre un doble de la web. ¿Qué es lo que hago? Directamente. Mando información a una web que yo tengo montada. Si yo accedo dentro de lo que es la web. ¿Qué es HelloWorldSigmana? Bueno, es HelloWorldSigmana. Lo tengo aquí. LogalhostSigmana2018. Yo estoy mandando la información a esa web. Fijaros lo que obtengo. ¿Vale? Me estoy del usuario directamente obteniendo el qué. Estoy obteniendo. La fecha de lo que lo está haciendo. El sistema operativo. El usuario. La IP. La longitud. La longitud. Y la exactitud de la serie. ¿Vale? Como os digo, ha dado errores el código. Pero ahora os lo enseño con el ejecutable. ¿Qué he hecho? Bueno. Pues me voy a generar a partir de ese Python. De ese código en Python. Me voy a generar un ejecutable. ¿Posibilidades que tenemos? Tenemos PykeWeb. Tenemos PykeInstaller. Tenemos muchas posibilidades para, a partir de un código Python, generar un ejecutable. Ese ejecutable lo tenéis aquí. ¿Vale? Que le he puesto el icono. Ahí tenéis Chrome.exe. Imaginaros que os cambia vuestro Chrome por este Chrome. Imaginaros que no tenemos acceso a la carpeta de archivo de programas porque no somos administradoras. Bueno, me da igual. Voy a cambiar el link que tengo aquí abajo. ¿Vale? Este link de abajo, que cada vez que yo le dé a Google. Fijaros. Me levante un nuevo navegador. Pero por debajo, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Veis? Me ha levantado un navegador nuevo. Pero por debajo, ¿qué está haciendo? Está mandando la información al servidor. ¿Veis? Al 9.59. ¿Lo veis aquí abajo? 9.59. Lo que está haciendo directamente es, haciendo una filtración de datos, mandándolo a un servidor. Y tú te crees que está navegando. Pero se está obteniendo la información, precisamente, del usuario que está ejecutando ese código. Lo único que hemos hecho es, en este caso, si nos ofrecemos a lo que es las propiedades, Pues hemos modificado. Permitidme un segundito. De acuerdo. Y si no, nos va a ver también. Ok. Veis. Veis. Ya. Fijaros Que lo que tengo aquí Es que a la 20.59 Alguien ha abierto el navegador En este caso el usuario Satoe Desde la IP 314981 Podemos meter el código Python Que nos dé la gana Porque lo que vamos a hacer es filtrar toda la información Que queramos Simplemente lo que hemos hecho es montarnos ese código En Python Como enseñaba antes Y generar el ejecutable La primera parte es, obtengo los datos de georganización Una vez que los tengo Obtengo los datos del sistema Del nombre usuario, etc, etc Lo convierto a base 64 Y ese base 64 me lo va a mandar El servidor que yo elegirá De tal forma que lo último Que me hace es abrir Google Pro Y yo directamente Lo que he hecho es generar ese ejecutable Como veis aquí, si yo hago este ejecutable Lo único que me está haciendo es Abrirme una consola O sea, una ventana del navegador ¿Vale? Pero realmente lo que está haciendo por debajo Es mandando un servidor Ahí tenéis la tercera petición Una vez tres La tercera petición de la CIE 0057 ¿Vale? De tal forma que se obtiene la información ¿Vale? Ya a partir de aquí Lo que se os ocurra ¿Por qué? Pues bueno Pues como he dicho antes Dentro de Python Tenemos Muchísimas, muchísimas posibilidades De hacer muchas cosas ¿Vale? Bueno Y no sé por dónde me he dejado el puntero Pero Con esto termino de la charla Os dejo ahí Información de contacto Tanto de Orpente Como de un branding Si a alguno Le interesa hacer práctica De lo que vienen siendo Auditoría Pentes Easy response Tenemos muchos ransom Hay muchas incidencias de ransomware Tema de Forenses O todo lo que es tema de OSIS De ciberinteligencia Pues ahí tenéis los contactos Bueno, me podéis encontrar por Por el usatón en Telegram y Twitter Si a alguno está interesado Ahí queda Muchísimas gracias Y espero que haya gustado la charla ¿Vale? ¿Tienes más tiempo para preguntas? ¿Preguntas? ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta? Venga Sí Respecto a lo que nos está comentando Por las relativas facilidades Que puedan organizar Porque el dispositivo electrónico Que hay una simple condición interna Sí Yo me pregunto Con los cuerpos tecnológicos Que tiene tanto la Guardia Civil Como la Policía Y todo eso Que en España Están relativamente preparados ¿No? ¿Cómo le cuesta tanto trabajo Cuando desaparece alguna persona? Como ha estado el último caso De Diana aquí Y todos estos casos Que se han dado Es tan difícil Obalizar un teléfono Vamos a ver Ahí pasa Lo primero Tienes que tirar A compañía telefónica Ya no dependes de ti mismo Tienes que hacer una petición A un tercero Como sabéis Los procesos judiciales Pues llevan su tiempo A no ser que sea De extrema gravedad Pues no te lo agilizan Te voy a poner otro ejemplo Imagínate que suben A través de Facebook Alguna foto De un homicidio De una persona desaparecida Desde que tú Haces el mandamiento judicial Haces requerimiento a Google O sea A Facebook Ellos consideran Que es lo suficientemente importante Y te contestan Pasa una serie de tiempo ¿Vale? Entonces Has visto Que en tema de telefonía móvil La antena A la hora de localizarte Bueno Va haciendo la feromonas Porque ellos tienen que guardar Tienen la obligación De guardar todo Y cada uno de los pasos Evidentemente Lo primero que se hace Es el dispositivo Quitarlo del medio ¿Vale? Tú puedes localizar Hasta cierto punto Donde está un dispositivo Pero si En este caso Una persona que hace La rapta O Lo primero que hace Es quitar el dispositivo Del medio ¿Vale? Ese es el primer rap Es el primer rapto Que tenemos Siempre Cuando hay esa situación Es el primer rapto Que se suele coger Dispositivo móvil Y lo localizas Pero ¿Qué pasa? Que llega un momento Que nos va a acceder Segunda parte Imagínate que Cogemos y decimos Muy fácil Entramos en sus redes sociales O en este caso En Google Y a través del historial Sacamos donde está Nos encontramos Otra vez de cara Con Google Si no tenemos Las contraseñas Porque seamos familiares Otro requerimiento A Google Oye mira Esta persona Está desaparecida Tarda Puede pasar muchísimo tiempo Tiene que dar A casualidad También que el dispositivo Tuviera La localización O en este caso Compartir información Con lo que es El historial Porque el historial Es el que me he enseñado Antes de búsqueda O sea el historial De localización No lo tienes activo Por defecto Antes sí Pero no lo tienes activado Por defecto Google siempre intenta Bueno imagino que sabéis Que todas las búsquedas Que hacéis con Google De voz Se quedan almacenadas ¿Vale? Pues todas esas cosas Si las tienes desactivadas Después No pueden obtener información No pueden obtener información ¿Vale? Entonces El problema siempre es Los pasos legales Que hay que dar Hasta llegar ahí Geolocalizar a una persona Oye Necesito saber Quien es fulanito ¿Vale? Yo le pongo un enlace Una baliza En este caso Y eso es ilegal Tú no puedes utilizar Una balización Es decir Poner un enlace Para relocalizar a una persona E llegar Simplemente Lo puedes utilizar A fuerza de cuerpo Y seguridad del estado Mientras que un juez Le dé permiso O a través De un detectivo privado Caso por ejemplo Que tenemos nosotros Dentro de un branding Para la relocalización De X personas O de X casos De acoso Amenazas Etcétera Lo hacemos a través De un detectivo privado Que él da Como si fuera Tiene la En este caso Como si fuera Con la fuerza de cuerpo Y seguridad del estado Tiene que anunciar De que oye Se va a utilizar esto Por causa mayor Por fuerza mayor Siempre se dice que El uso de una baliza De un enlace De este tipo Que te geolocaliza Se debe usar Siempre y cuando sea Una medida proporcional Al delito Que esté cometiendo La persona Y que no hay otra manera De geolocalizar ¿Vale? O sea que esto No lo podemos utilizar Venga Ahora me monto una baliza Empiezo a lanzar enlaces Y ya Con esto O sea Se lo localizan Toda cada una de las personas Eso no se puede hacer ¿Vale? ¿Alguna cosilla más? Dime ¿Tiene una persona Que se llama Que se llama Que se llama Que se llama ¿Vale? ¿Tiene una persona Aparece Y Que recuerda Para su familia Y Lo que hay Esa persona Encuentra De todo De todo Y es Que Vale En este caso Ahora Pasaré Con los compartidores De todas formas Por Twitter Dentro de un brand Y tenemos Precisamente El protocolo Por fallecimiento Se nos han dado Casos Que personas Fallecen Que mira Polarito Aquí está La orden De fallecimiento Y tal Necesitamos Acceso Y evidentemente Es identificarte La persona Que es Que tiene una relación Sentimental Familiar Y etc Y ahí En sus problemas Te dan acceso Y ahora Haces la eliminación ¿Lo haces? Sí Haces tú la eliminación Sí, sí, sí Lo primero que te dan Acceso a las cuentas Porque tú ya has perdido Ese control Por los motivos Que ya estás Vigenciando Por el documento Y a partir de ahí Ya ha empezado Ya tendrías que Hacer un poquito De Osi Y ver Oye Eduardo Sánchez ¿Cuántas redes sociales tiene? O como he usado Y empieza Hay una herramienta Que es muy buena Que es OSR Framework De De Yaisa Y de Ferry Press Que trabajan en telefónica Eh Y esa la utilizamos mucho Para tener Y oye Un nombre de usuario O este correo electrónico Dime en qué redes sociales está La manera de trabajar Es muy sencilla Imagínate que Yo como usuario Soy twitter.com Barra de Usatoe Si te crees Cualquiera Otra red social Va a ver Un perfil tuyo Con un Ya vuelve Un nombre de Usatoe O el nombre de usuario Simplemente la herramienta Lo que vas testeando Las diferentes redes sociales De tal forma Que Si nos da Un error al cliento De que no puedes acceder Quiere decir Que el usuario se existe O directamente dice Oye Esta página no he encontrado Porque ese usuario No existe dentro de la negociación Esta bastante bien ¿Vale? Después Os lo vuelvo también A ver ¿Alguna cosilla más? Bueno Pues darle las gracias Y cualquier cosa Ya os digo Voy a publicar un post Con todo lo que es El código fuente Y lo que habéis visto Para que cualquier cosilla Ya sabéis dónde contratar ¿Vale? Muchas gracias Aplausos Aplausos